De extremo a extremo Que no estaba sin quererla esperar Porque con su maldito celos Todo lo tuvo que arruinar Porque con su maldito celos Me iba a hacer fracasar Ya de nuestro cumpleaños Salimos a celebrar Y delante Silvia García Me quiso humillar Tuve que darle una sorpresa Para poderla frenar Y me la paré como un hombre Y la puse a temblar Ay, ay, ay Pero pasé por los días Me pido y fui Que ya no era la mujer Que yo conocí No, no, no ¿A quién entregó su amor Sin esperar nada de mí? Y de corazón te digo Que sea feliz 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 Quiero cantar Yo tengo mi madre y a mi hija Cansada de llorar Decidí recoger mi ropa Y mis problemas a terminar Sabía que si la esperaba A la cáncer iba a parar Por eso tuve que mancharme Para no fracasar No, no, no Por eso quiero verte lejos Bien lejos de mí Por qué me trataste a mi hija A mi madre y a mí Ay, ay, ay Por si yo quiero verte lejos Bien lejos de mí Que Dios te perdone Que sea feliz 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 De extremo a extremo